¡Suscríbete al canal! Lucía Zárate, la hermana de las hadas. En el año de 1890 nació en San Carlos, Veracruz, Lucía Zárate, en el seno de una familia de la clase media alta. Su padre se llamó Fermín Zárate y su madre Tomás Alicona de Zárate. Nació muy pequeñita, tan solo midió 17 centímetros de largo y los médicos pensaron que no viviría. Sin embargo, la nena siguió creciendo hasta que llegó a los 10 años y su crecimiento se detuvo. En ese entonces medía 51 centímetros y pesaba solamente 2 kilos y medio. Este hecho se debió a que Lucía fue una enana hostidisplástica microcefálica, lo que la hacía ser pequeña pero proporcionada, a diferencia de otro tipo de enanismo. Dicha condiciones de origen genético y aquellos que la presentan mantienen proporciones normales en el cuerpo, no padecen deficiencia de la hormona del crecimiento. Lucía era, además de chiquita, muy frágil, de carita, aniñada, nariz grande y boca regular, sus ojos pequeños y lúcidos. La familia de Lucía dejó el país para trasladarse a los Estados Unidos cuando ella tenía 12 años. Esto para ser exhibida en la exposición del Centenario de Filadelfia. Poco después, trabajó en un sitio en donde la pusieron como parte de una escenificación que se llamó La Hermana de las Hadas. Pity Barnum, empresario y artista circense nacido en Estados Unidos, la quiso para su circo y puso a Lucía acompañada de Francis J. Flynn, conocido como el General Might, quien medía 60 centímetros. Los rumores afirman que entre ellos dos nació un romance. Junto con él, Lucía representaba escenas cotidianas en las que participaba una persona que medía 2 metros con 35 centímetros, un chino de nacimiento y que respondía al nombre de Chang Wu Gou. Con sus presentaciones, la pequeña Lucía hizo una buena fortuna y adquirió propiedades en su natal Veracruz. Tras sus presentaciones en el circo Barnum, viajó varias veces a Europa, donde tuvo éxito notable. Incluso, actuó para la reina Victoria de Inglaterra y para el zar Nicolás de Rusia. Según cuenta la leyenda, esta mujercita no renegaba de su condición, pues era muy coqueta y le gustaba hacerse de muchos y costosos vestidos y adornarse con joyas de lo mejor. Sin embargo, en todas sus fotografías aparece triste y nunca sonríe. Algunas fuentes aseguran que Lucía padecía de un ligero retraso mental. Parece ser que disfrutaba de su condición y le sacaba provecho. Como era caprichuda y mimada, tenía a su servicio un traductor, una cocinera que le preparaba la comida que podía comer, ya que su frágil organismo no le permitía comer normalmente, y una sirvienta, cuya principal tarea consistía en satisfacerle todos sus caprichos. Además, en sus viajes artísticos siempre le acompañaron sus padres y algunos de sus hermanos. Su primer mánager fue el empresario y diputado Cristino Lobatón, a quien el presidente Porfirio Díaz había le encargado la organización de un espectáculo de fenómenos que viajarían por la Unión Americana. En tal espectáculo pronto destacó la pequeña Lucía y pronto se enriqueció su ambicioso mánager. Fue un éxito rotundo. En el famoso Guinness ha quedado registrada como la persona adulta más pequeña del mundo. La liliputiense mexicana viajó por muchos países exhibiendo su condición durante más de 14 años. En 1890, Lucía viajó con sus padres en ferrocarril para asistir a una de sus actuaciones. El ambiente era muy frío y estaba nevando mucho. Así pues, el ferrocarril se quedó aislado en las montañas de Nevada, Estados Unidos, durante 15 días, lo cual fue terrible para la chica, quien murió a causa de la hipotermia un 18 de enero, con tan solo 26 años. Otra versión de su muerte afirma que murió a causa de trastornos intestinales. A 120 años de su muerte, la mexicana liliputiense, como la llamaban, sigue teniendo el cetro de la mujer más pequeñita de la historia. Te lo haría aislado en las quearkaron en la decisión de la historia. ¿Quién se he приходit? Gracias.